Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos imágenes que nos llegan desde el Colegio Santo Domingo de Chorrillos. Ahí está Karina Chávez porque estos alumnos ya están viviendo toda la previa de lo que van a ser estos partidos que Perú va a enfrentar en el Mundial. ¡Honorles! Así es, y se están preparando sobre todo para el partido de mañana contra Suecia. La selección peruana ya está viajando para poder enfrentarse a la selección de Suecia y en el Colegio Santo Domingo de Chorrillos ya lo están celebrando. Karina, te escuchamos. ¿Estás por ahí? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuál estadio nacional? Así se vive en el Colegio Santo Domingo de Chorrillos. Este ambiente mundialista. Se preparan porque mañana la selección va a jugar contra Suecia y miren la cantidad de alumnos que están participando en esta fiesta. Con sus globos, con los muñecos. Inclusive la banda también está acá. Ellos están tocando. Y vamos a conversar con el profesor Ochoa. ¿Qué tal la organización? Hasta con pancartas y todo. Imagínate la emoción que viven los alumnos en la alegría de su primer mundial. Puedes ver la alegría de los pequeños, del nivel inicial, inicial, primaria, secundaria, que viven en esta alegría porque Perú está haciendo historia. Ahora, lo lindo acá, les cuento, es que acá no hay el álbum Panini. Acá está el álbum Manuelini. Así lo están llamando. Y es que vamos a mostrarles que los chicos mismos han estado dibujando este álbum. A mano. Miren algo. Vamos a enseñarles. Gabriel Contreras, nuestro camarógrafo, si es que me puede acompañar. Miren, este es el álbum Manuelini, lo han bautizado, miren. Pero mira qué éxito, Karin. Dibujado por los mismos chicos. Es más, ahorita ellos se están dibujando, vamos a hacer un recorrido para que ustedes aprecien. Profesor, qué linda iniciativa. Esta cueva. Cuesta muy caro llenar el álbum y ha tenido esa iniciativa para que los mismos chicos lo hagan. Hay que ser sinceros. El costo del álbum, la emoción, la euforia por el Mundial, tiene un costo el álbum y más aún las figuritas. Entonces, no todos acceden a esta realidad económica. Los chicos idearon junto con los profesores, por qué no hacer un álbum nosotros con los deportistas más destacados que estarán en el Mundial. Ahí está Farfán. Gritando gol. Gritando el gol de mañana, Farfán. Ellos mismos le están. Le están dibujando, lo pintan, hacen toda una producción y después hay el término del álbum Manuelini, como lo hemos llamado. Los chicos también están bailando marinera. Hace un rato también he visto que han estado bailando balicha. En realidad todos, primaria, secundaria, todos motivados. Y es que, inicial también, y es que acá lo importante es lo que la selección transmite a los chicos. ¿Se puede enseñar qué valores? La selección nos ha enseñado diferentes valores. Humildad, coraje, entrega, perseverancia, lo que ha hecho nuestro capitán Pablo Guerrero, justicia y sobre todo mucha, mucha alegría que hoy nos entrega la selección después. Y acá, sí, acá estamos viendo a uno de los alumnos del colegio que se tomó foto con Farfán. Claro, es el alumno de San Domingo de Chorrillo. Me llamo Paolo Guerrero. No, es el colegio. Sí, no, pero ¿qué? ¿Se llama el chico Paolo Guerrero? Tal cual. A ver. Claro, contento. Tú te fuiste que te llevaste a tomar foto con Farfán. Sí. ¿Y tu nombre es Paolo? No, miren, él. ¿Y tu hermano, no? Sí. Claro, ellos han estado con nosotros. No, su hermano. Ah, su hermano se llama Paolo Guerrero. Se llegó a tomar fotos, sí. Y mira, nos los hemos encontrado acá en el colegio Santo Domingo. Y realmente se siente esa emoción que ellos están viviendo. Porque habíamos hablado con el profesor que a través de estos eventos que ustedes hacen, esta participación de los alumnos se enfoca a que ellos sean perseverantes, sean participativos. Creo que la formación educativa implica de muchos valores. Y esta selección nos ha entregado muchos valores que día a día de nuestras aulas lo reforzamos. Como les decía, cada uno de los jugadores entra de los 23, incluyendo al 24, porque también Sergio Peña nos demostró humildad. Entonces, nos entra unos valores de los cuales reconocemos. Y la verdad, es parte de poner en práctica la transformación educativa, como hacemos Santo Domingo de Chorrillos. Bueno, así se vive la fiebre del fútbol. Entonces, en Chorrillos, muchísimas gracias por el enlace. Y ahora ustedes verán que en la mesa tenemos algo que Mari Calixtro está, pero que hace rato quiere entrarle con fuerza. Todo se ve tan exquisito, la verdad. O sea, todos estos platos de acá son platos que se preparan en Suecia. Y obviamente queremos hacerle también un homenaje a esta previa, que tenemos una previa culinaria, por decirlo así, ¿verdad? Hay que investigar al rival, Mari. Me parece genial. Hay que saber cómo comen para poder poco a poco meternos en lo que pueden estar pensando para prepararnos. Todo está riquísimo, de verdad. Vamos a ir explicando cada uno de estos platos, pero eso viene más adelante. ¿Que todavía no? No, todavía no. No, 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 nada, nada de eso. Más adelante, porque primero vamos a enlazarnos ahora con Mauricio. Mauricio, recordemos que es el hincha viajero, el hincharutero, que ha estado yendo en bus desde España para llegar finalmente hacia Rusia y ahora se encuentra en Alemania, ¿o no? Mauricio, muy buenos días. Hola, Mari. Hola, Ernesto. Muy buenas tardes acá en Berlín. Son las 4 de la tarde y tengo el honor de mostrarles que estoy en el mismo puro de Berlín, donde está la mítica foto del beso de los dos líderes comunistas que se dio en 1979, dos años antes de que se dé el derrumbe del muro de Berlín. Impresionante. Entonces, Mauricio, la última vez que hablamos contigo estabas en Bélgica, ¿no? Y ahora ya estás en Alemania. Sí, 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 ya estoy en Alemania, pasé por Holanda y ahora estoy en Alemania. Sin embargo, no tengo muy buenas noticias porque... ¿Por qué? En el bus de 13 horas, que Holanda a Alemania, perdí mi cámara, perdí mi GoPro. ¡No! Y con varios documentos, con varias memorias y he perdido algo de trabajo ahí. ¡No te pones! Y mandé un correo a Alemania, estoy esperando tres semanas para que me pongan y ver si es que... Así que lo arrepentió, pero no, ves, me han mantenido triste todos estos días, pero sin embargo me iba avanzando por país a país. Mauricio, ¿cómo así lo perdiste? ¿Lo dejaste? ¿Cómo fue la situación? Subí del bus, desempaqué todo para poder sentarme en el segundo piso del bus y lo que yo puedo entender o lo que yo hago memoria, porque no estoy seguro, puede que me lo hayan robado porque aquí en Europa se roban y no te das cuenta, pero no lo habían robado durante toda esta estravesía. Sin embargo, yo he subido del segundo piso del bus, nadie estaba a mi costado, sin embargo, la cámara GoPro, yo saqué la memoria para... estaba en un suestuche, saqué una memoria para poder tener los videos y fotos en el celular, me he quedado dormido, he hecho el transbordo en Hamburgo y de ahí ya no me acuerdo ya. De ahí no me acuerdo dónde dejé la memoria, no sé si la bajé, no sé si alguien ha ido a mi costado porque me quedé totalmente dormido y lo han agarrado. No tengo ni la menor idea. Mauricio, lamentablemente son cosas que pasan en estos viajes, esas aventuras que uno no espera, son inesperadas literalmente, sin embargo, a mal tiempo buena cara. El hecho que tú estás ya en Alemania, prosigues en tu sueño de llegar hacia Rusia, ¿cómo ha sido hasta ahora? Me imagino que ya falta poquísimo para que llegues ya a Rusia, ¿no es cierto? De acá, ¿qué sigue? Tengo seis días nada más para llegar a Rusia, para llegar a Mocú, tengo el día del domingo me voy a Polonia, Bielorrusia y Rusia directo, en Polonia me voy a quedar dos días, sin embargo, de Bielorrusia ya no me voy a quedar, voy a pasar el día entero ahí, sin embargo, en la noche tengo el bus para llevarme a Rusia, que son aproximadamente 17 horas. La experiencia ha sido enorme, a veces pasan muy malas cosas como la que me pasó a mí, sin embargo, llego al descrito y veo todo esto, y es gratificante saber que sigo más adelante y que cansa, cansa a pesar de que digan, wow, está viajando, pero cansa bastante porque igual el tema del dinero, un día piensas que tienes dinero, pero el siguiente día fue que no tienes dinero y la verdad que he venido con el presupuesto a las justas de la ciudad, pero no me rindo, no me rindo porque es fácil volver, es fácil rendirme y decir, ya no, ¿sabes qué?, me voy a España y luego agarro mi avión, pero no, no hay vuelta atrás, sigo adelante, ya estoy tan cerca y quiero sentirme feliz, porque si Perú puedo, yo puedo y todos podemos. Claro, y sabe, Mauricio, lo reconfortante es que, claro, te pueden pasar cosas como lo que te han pasado, pero cuando llegas a un punto tan emblemático como el muro de Berlín, te vuelves a llenar de esperanzas porque ves que estás avanzando, ¿no? De energías, de energías y de esperanzas, a ver, estoy en parte de la historia, ¿quién iba a pensar? Solamente esto lo veía en las figuritas Navarrete, nada más. En las láminas de colegio. Muéstranos un poquito, Mauricio. Para justamente... Voy a saber el mítico beso, muchísimos turistas, la parte de acá tiene 700 metros de recorrido. Este no es el muro, este es el muro de Berlín, pero no el natural. Este es el muro de Berlín para los turistas. Claro. Sin embargo, hay otro lado, espéreme, hay otro lado en donde se ve el muro natural. Sin embargo, todos piensan que solamente es un muro y dicen, ¡Ah, qué fácil! Yo lo hubiese pasado. Pero si me dan 10 segundos, te voy a comer un poco. Ya, ya, ya. Te damos el tiempo que necesites. Oye, ¿qué tal la aventura, no? ¿Qué tal la aventura igual que ha pasado hasta ahora, Mauricio y Zad? Porque como recordamos, él empezó esta aventura un día 8 de mayo, estaba en Colombia, tomó un avión hacia Barcelona y de ahí ha estado caleteando, ¿verdad? Yendo por todos estos, tomando buses con muchísimo, con poco presupuesto. Creo que era alrededor de 20 euros por día, ¿no? 27 euros más o menos por día. Claro, imagínate, eso incluye la alimentación, la estadía, ¿no es cierto? O sea, realmente hay que ser súper hincha para hacerlo. Ah, sí, o sea, va a tener que conseguir una novia en cada lugar que lo pueda apoyar. Vamos a ver la siguiente nota para poder recordar cuál fue el recorrido de Mauricio Camino al Mundial de Rusia. Adelante. Listo, amigos, ya estoy en Ámsterdam, aquí en la capital de los Países Bajos, y le voy a mostrar dónde estoy exactamente. La parte que tienen ahí es el Museo Madame Tussain y a mi derecha está el Palacio Real. Ya falta poco para que el Mundial Rusia 2018 se inaugure y Mauricio Carvajal, el hincha viajero, está ya en Alemania. Cada vez más cerca de cumplir la misión que parecía imposible, llegar a Rusia en 36 días, en representación a los 36 años que estuvimos fuera de este gran evento deportivo. Listo, amigos, ya estoy aquí en la plaza central, en Dem Square, aquí en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, y lo que tengo al frente mío es el Museo Madame Tussain y la parte de la derecha, todo lo que abarca aquí es el Palacio Real. Es impresionante esta ciudad, cómo es tan moderna y tradicional a la vez. Este joven hincha de sólo 22 años emprendió la aventura de su vida, recorriendo toda Europa hasta llegar donde sus ídolos. Porque me voy a Rusia. Así como mi selección se demoró 36 años en llegar a un Mundial, yo me voy a demorar 36 días en llegar a Rusia. Mi viaje va a empezar por España y recorreré 8 países para llegar a Rusia y alentar a mi selección. ¡Arriba Perú! Lo que ven aquí es la Casa Batlló Gaudí, una obra del máximo exponente del arte modernista aquí en Barcelona, Antoni Gaudí. Y esto lo que viene a ser el Paseo de Gracia, que es una de las avenidas principales de todo Barcelona. La ruta empezó en España, luego llegó a Francia. Hemos llegado al Parque de los Príncipes. Este estadio albergó alguna vez al equipo peruano, obteniendo una victoria en el mismo, en el mismo, en el mismo proceso, que es rumbo a España 82. Y a Bélgica, donde conoció los principales símbolos de la ciudad, como la Plaza Central, el famoso Niño Meón y la Catedral San Miguel. No hay manera de frenar y llegar hasta Rusia. Ya estoy en el tercer país, Bélgica, aquí en la capital de Bruselas. ¡Arriba Perú! Estoy en la Plaza Central de Bélgica. Este es el Palacio. Luego tenemos aquí el museo. Y toda la arquitectura que podemos ver es gótico. Es totalmente increíble. Agradecido por venir a esta ciudad. ¡Arriba Perú! Allá vamos Holanda. Nada nos para. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la misión. Desde hace dos años ha ahorrado Sol a Sol para poder ver a la selección peruana en Rusia. ¿Cómo sabía que esta vez sí llegaríamos? Pues esa es la fe de un verdadero hincha. ¿Y cómo llegará hasta ellos con solo mil euros y de bus en bus? Eso también se llama fe. Así llegó hasta Holanda. Con esta vista acabo de despertar en la ciudad de Rotterdam. Y este es el hostel. Son 14 camas. Y esta es mi camita. Bueno, es hora de salir. Ya me llené. He comido demasiado porque había muchísimas muestras gratis. Con poco presupuesto y pasándolas de Caín, este verdadero hincha está cada vez más cerca de llegar a su objetivo. Un día más en tierras europeas, un día menos para que empiece el mundial. Y estoy en la estación central de Rotterdam con dirección a una ciudad bastante, bastante, pero bastante peculiar. Mauricio, el hincha viajero, está ahora en Alemania. Listo, amigos. Ya estoy en Ámsterdam, aquí en la capital de los Países Bajos. Y les voy a mostrar dónde estoy exactamente. La parte que tienen ahí es el Museo Madame Tussain. Y a mi derecha está el Palacio Real. Se agota el tiempo. Estamos a menos de una semana de ver a Perú brillar en Rusia. Y a Mauricio aún le faltan tres países por recorrer. ¿Lo logrará? Seguro que sí. Vamos, Mauricio. Ya falta poco. Ya llegas, Mauricio. Y en cualquier momento estás por ahí. Y me imagino que para ti debe ser también emocionante, Mauricio, ver toda la chamba que has hecho, toda esta locura que tú has creado desde un principio, el hecho que por el amor a la selección, por estar presente con los peruanos, con toda esta legión que está yendo para allá, que arrancaste la aventura y ya estás a solamente seis días. Ahí nomás, ahí. Así sí tú estás. Sí, en cada ciudad me encuentro con peruanos que me dicen, vamos a ir a Rusia, vamos a ir a Rusia. Y ahí, bueno, desde acá en Perú de Berlín ya me queda un poquito de batería y se fue. ¡Ay, se quedó sin batería! ¡Ay, Mauricio, qué lindo! Ojalá no le hayan robado el cargador también junto con la cámara, si no, no podríamos conectarlo nunca más con Mauricio. Dijo, el celular se fue, la batería se fue. No sé que le hayan robado el celular, me muero. ¡Se va, se va, la batería se fue! Lo dejaron sin nada. Bueno, de muros pasamos a muros, Mari. Sí, tal cual. Lo que pasa es de que el otro día estábamos viendo las casas que les habían pintado, ¿verdad? Exacto, con las franjas. Exacto, ¿no? Que estaban todas mundialistas, pero también hay otras personas que les gusta hacer dibujos hermosos, unos murales, con ilusión, obviamente, a la selección. Así es, y de eso se trata la siguiente nota. Adelante. ¿Sí? ¿Metes goles? También. ¿Y cómo haces? ¿Así como Paolo? Así como Paolo. ¿Te ves como la futura doña Peta? También. Me va y cuando la veo ya hago mis igualitas comparaciones. Sin siglas, sin siglas. Claro, sí. ¡Arriba, Perú! Las calles limeñas se pintan con las caras de nuestra selección. La fiesta del mundial recién empieza. Y estos murales no solo adornan la ciudad, además nos motivan a alentar a la selección. Y nos hacen sentir como si estuviéramos con ellos en Rusia. ¿Qué le parece el dibujo de Paolo Guerrero? Todo el escalero. Ustedes suben ahí con el capitán. Sí, muy bien. Estoy alegre porque él es más adelante. Yo lloraba cuando metí gol. Claro, gritaba su gol. Y llora, llora lágrimas. Está hermoso, se lo merece, claro. Se merece eso y mucho más. Él y doña Peta también. Claro, también. Madre luchadora, no se quedó atrás. Apoyó a sus hijos como cualquiera madre, ¿no? Apoyó a sus hijos hasta el último. En el rico callao, en las calles de Atahualpa y Ayacucho, un joven artista del barrio ha retratado al capitán Paolo Guerrero. Y a la mujer que da la vida por verlo campeonar, doña Peta. Estoy feliz por tener la oportunidad de verlo pintado, ¿no? Por todo el momento que estuvo pasando y pudo salir bien de todo y hay un reconocimiento a él y a su mamá, ¿no? ¿Te inspira Paolo? Sí, por el esfuerzo que ha tenido siempre en toda su carrera. Por eso también me llama la atención bastante, porque es el ídolo también de todos los peruanos, ¿no? Yair Araujo pinta desde que estaba en el Jardín de Niños y es, aunque no lo crea, autodidacta. Y el primero en realizar un mural del 9 de la selección con su mami. Pero además ha pintado otros murales para la selección. Las banderas que... los países que han ido al mundial son 32 países y resalté más grande el de Perú. El último partido que jugaron con Nueva Zelanda, que clasificaron. Y también está Daniel Peredo y Gareca también. ¿Gareca? Sí. Sí, señorita, bien bonito. El chico este de acá, Yair, el es el pintor que pinta, arregla. Acá los muchachos limpiamos, arreglamos todo, cuidamos las figuras, todas las... ...imagen para que esté bonito. Más bien se le invita a la señora Peta para que venga a ver su retrato que le han dibujado ahora... ...con su hijo acá, para que su hijo, como fue a entrar al mundial, por eso le hicieron este recordatorio. Doña Peta, Paolo, los esperamos con mucho cariño acá del barrio Mila. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Pero nuestros jugadores no solo están pintados en las paredes. Las escaleras de los cerros más populares del Agustino también están en modo cele. Y en el Agustino, en la avenida Ribagüero, la cuadra 28, justamente en el Óvalo de La Paz, encontramos este pasaje con esta escalera. Es el pasaje de la Cruz, donde han pintado a Jefferson Farfán gritando uno de sus golazos. ¡Ay, está bonito! Sí, sí. ¿Te gusta que hayas pintado así las escaleras? Sí, arriba Perú. ¿Está guapo o no está guapo Paolo Guerrero? Claro. ¿Sí, le gusta que pinten así las escaleras con los jugadores? Sí, bonito se ve, señorita. Se inspira, ¿no? La fuerza de Paolo. Sí, me inspira. Y me gustaría, sí, de grande ser tanto como él. El autor de estas obras de arte se llama Fernando Yupanqui. Y hoy lo encontramos plasmando su arte en otro inmenso mural, con las caras de Gareca, Orejita Flores, Cueva, Farfán y Paolo. ¿Cómo para apoyar a la selección? Claro, por supuesto, porque es esto lo que el Perú necesitamos. Queremos todos, ¿no? De corazón. De corazón y de cabeza. Porque esa es la alegría y muchas cosas más que beneficia al pueblo peruano. Seguimos avanzando hasta el RIMAC, donde artistas del pueblo también han dejado huella con sus pinturas dedicadas a nuestra selección. Y en el RIMAC, en el pasaje La Chira, también tienen muy presente la selección con este inmenso mural que han pintado con la cara de Farfán, con Paolo Guerrero celebrando el gol como él tiene acostumbrado, la insignia de la Federación Peruana del Fútbol. Surquillo no es la excepción. En el frontis de su estadio municipal también luce nuestro capitán, alegre y optimista como su gente. Mari, lo que nos lleva a ser la pasión por el fútbol, ¿no? Gente que deja de trabajar para pasar horas de horas, a veces hasta días, haciendo estas pinturas de la selección. Pero yo creo que inspira, ¿verdad? Y todavía prepara este ambiente hermoso que crea el tema de los partidos, de la selección y que de verdad que contagia la alegría y que así sea, pues no es una fiesta total. Así es, y hablando de la selección, mañana jugamos con Suecia y por eso estamos aquí listos y preparados para conocer un poco más de la comida sueca. Por eso estamos con Niraj, que nos va a venir a comentar sobre algunos platitos y con Karol, que tú acabas de llegar hace unos cuantos meses de Suecia, ¿no? Así es, me mudé de vuelta hace dos meses. ¿Y estabas cuánto tiempo por allá? 16 años. Ahí está, tenemos todo para examinar al rival, entonces. Niraj, ¿con qué vamos a comenzar? Ok, buenos días a todos. Empezamos con la sopa lax. Lax. Muy frío en el país, tiene una sopa calientito que... Ah, ya, por temas de temperatura. Con el tema de temperatura. Vamos a probar entonces. ¿Cómo se llama? Lash. Sopa lax. Lax sopa. Lax sopa. Lax es almón. Lax sopa. Lax es almón. A mí me sonaba la sopa. Lax sopa. Sí, lax. Tómate lax sopa. Por eso, es sopa de salmón en realidad. A ver. Ya. Una cosita, ¿esto es como un purecito? Porque parece una consistencia. Con base de papa y porro, base con salmón y vamos con salmón humado y dentro. O sea, esto se cocina la papa, el poro con salmón. Sí, base de salmón. Con una base de salmón. Tiene sabor, tiene sabor juntamente a eso. A papa mezclado con un poquito de amenestrada. Y esta es una sopa clásica que se toma en Suecia. Sí, esa es la clásica, esa clásica sopa. Exactamente, claro. Como que una sopa que de lunes a viernes o en ocasiones especiales. Normalmente, como le digo que es un país un frío y lo normalmente ellos... O sea, que probablemente mañana los jugadores que vayan a entrar a jugar contra Perú van a haber tomado su lax sopa en la mañana. Ahí está, atentos, ¿ah? Carola, tú has vivido 16... Eres peruana, pero tu mami me parece que es sueca, ¿verdad? Sí. Has vivido 16 años, allá como nos comentabas, has regresado a Perú recién hace dos meses, ¿verdad? O sea, ¿qué es tu comida clásica, sus comidas clásicas allá durante más de una década? Bueno, sí, a veces sí, sobre todo este plato, el Grava Batlax, que es un salmón curado. Este lo hace mi mamá todas las navidades. Grava Batlax. Sí, es buenazo. Ah, entonces es un plato para ocasiones especiales, entonces. Bueno, sí, este no es tanto del día a día, de lunes a viernes, sino ya una ocasión más especial, sí. No tanto como la sopita, pero este es más típico. Pruébala, pruébala. Ahí está la sopita y después pasamos a las albóndigas suecas. ¿Cuál está acá, Fernández? Y entonces decía... Ah, pero es prácticamente un puré, mira. O sea, la consistencia es de puré. Pero vas a sentir el sabor, ¿ah? Espérate que esté... Espérate que pruebes ahí. A ver. Ah, sí. Y se sienta también... Esa bollita china, ¿tiene? Esa bollita, ¿no? Sí. Carola, y cuando uno se ha sentado en una mesa en Suecia para comer con alguien que te ha invitado, ¿qué es lo que no debes hacer, pero de ninguna manera? Mira, ay, en realidad el sueco es bien relajado en ese sentido, sí. O sea, que si yo fallo de repente con el tenedor y ellos se dan cuenta, se hacen los suecos. Exactamente, no te vieron, no te vieron. Ya está. Claro, nunca te van a decir que has hecho algo mal. Chiste el día, no pide más. Oye, segundo plato que vamos a ver, ¿cuál sería? Vamos a ver, después de sopa ya tenemos zapatitos grandes. Uno, ya vamos, con un albóndigas de cerrés y la carne de cerdo, que es más rica, con más especies ricos de suecos. Y sale con una base de miglés con crema. Ah, ya, o sea que tenemos de cerdo y de carne. Sí. Ah, ya, o sea, no es que se mezclen ambas carnes, sino que son... No, no, no. Son mezcladas. Bueno, vamos a probar entonces también la carne. Uy, ya comienza a ensuciar todo, ya ves. Pero como los otros no se dan cuenta, dices tú. Exactamente. Este sábado que toca nuestro partido, obviamente vas a creer que gane Perú, obvio. Sí, obviamente, claro, claro. Por más que hayan sido todo el tiempo hoy en Suecia. Lo voy a ver con suecos. ¿Ah, sí? Hay una asociación sueca acá en Perú. ¿Con suecos? ¿Con suecos? ¿Con suecos en suecos? No, hay una asociación sueca acá en Perú y gente, los suecos de la asociación, en donde hay peruanos y suecos, la vamos a ver juntos. Qué bonito. Pero yo voy a ir con mi bola de Perú. ¿Y el tema del fútbol en Suecia se vive así como acá o es un poco más tranquilo? No, sí hay afección por el fútbol, sí, no es quizás tan efusiva como los peruanos que salen a las calles y con sus pancartas y cantan, pero sí, hay mucho interés por el fútbol, claro que sí. ¿Qué tal la carnecita? Está buenísima. Sí, es una carne de res, ¿no es cierto? ¿Quieres poner tú la de chancho? Sí. ¿Te la corto y te la doy? Por favor, qué amable. Solamente porque es tu último día, Mari. Solo por eso. ¡Qué maléfico! Ahí va tu avión ese que te va a llevar a Rusia, pero... Está rico. Mientras Mari sigue probando la gastronomía sueca, vamos a ver la siguiente nota. Escúchame, ¿nos conocen en Suecia? ¿Sabe de nosotros? ¿De la comida peruana? Obvio. Se sabe más ahora porque hay muchos peruanos viviendo en Suecia. De todos lados peruanos, ¿no? Y ahora con la comida peruana, Perú está en... ha salido la luz, ¿no? Cuando tú vivías allá y tú le decías a la gente, sí, le hablabas de Perú, 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 ubicaban Perú, les dabas un mapa y sabían dónde estaba y sabían algo de Perú o estaban como que... Sabían que era Latinoamérica, a veces decían, sí, por México, ¿no? Muchos, pero había muchos otros que sí sabían dónde en el mapa estaba, depende de quién le hablas, ¿no? Pero Perú como nombre, como país, ya es conocido. Ustedes decían, ah, mira, Perú, qué interesante. Bueno, entonces, por ese lado vamos a ver la cosa, pero al revés, ¿cuántos sabemos los peruanos de Suecia? Usted en su casa, ¿sabe de Suecia? A ver. A pocas horas del segundo partido amistoso de Perú, esta vez ante Suecia, luego de la goleada que le dimos a Arabia Saudita, los hinchas son los que más viven el mundial. La pregunta es, ¿qué tanto saben del país rival? ¿Usted dónde queda? Usted, me agarraste. A ver si me agarraste. ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde lo agarraste? ¿Por acá? ¿De repente adivino? ¿Por acá? ¿Y dónde puede quedar Suecia? A ver, viejo. Europa. Claro que es Europa. ¿Y acá en el mapa mundi dónde queda? Intenta, intenta. A ver, por aquí. Ahí. ¿Usted sabe dónde queda Suecia, señor? ¿Acá en el mapa mundi? ¿Y en el mapa mundi? Ah, me agarraste. Yo sé que puede. Me agarraste. Yo sé, yo sé que se puede. A ver, vamos por ahí. Debe estar por acá. Ahí está. ¿Y usted sabe dónde queda Suecia? En Europa, acá. En Europa. Entonces, acá en el mapa mundi que hemos traído acá, ¿dónde queda Suecia? Algo va por acá. ¿Dónde queda Suecia? En el mapa mundi. ¿Dónde queda Suecia? A ver, intenta. La va por favor. La va por favor. ¿Dónde crees tú que queda Suecia? A ver. Por acá será. ¿Dónde, en qué continente queda Suecia? ¿Sabe? Europa. ¿Qué continente pertenece a Suecia? No, lo conozco, la verdad. ¿Y a dónde queda Perú? ¿Perú? Claro. ¿En Perú? ¿En Perú? Su nombre oficial es Reino de Suecia. Pertenece al continente europeo, ubicado en el mapa mundi, en este lugar, limitando al norte con Noruega y Finlandia, al sur con el mar Báltico y al oeste con el mar del norte. Suecia es actualmente uno de los países con más alto índice de desarrollo humano. ¿Cuál es la capital de Suecia? No, la capital. ¿Cuál es la capital? No, me agarraste, sí me agarraste. Ahora, ¿cuál es la capital de Suecia? ¿Sabes? Wow. ¿Capital de Suecia? ¿Moscú? No. ¿Moscú? ¿Capital es Lima de Suecia? ¿Cuál es su capital? ¿Sabes? ¿Lusenburgo? 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 No, no, no. No, la capital de Suecia es Estocolmo. ¡Oh! ¿Cuál es la capital de Suecia? Me contiste. Guascaio. Guascaio, Guascaio. ¿Cuál es la capital de Suecia? Tampoco, no sé nada de Suecia, pero lo único que sé es que el sábado le vamos a dar Catana. Sin lugar a duda, por otro lado, la capital de Suecia es Estocolmo, la ciudad más grande de este país, conocida por su belleza, sus edificios y arquitectura, además de sus numerosos parques y jardines. ¿Cuál es la moneda de Suecia? El euro, ¿no? ¿Y cuál cree usted que es la moneda de Suecia? La moneda oficial. El euro es el euro, ¿no? ¿Cuál es la moneda de Suecia? ¿Cuál es la moneda de Suecia? El peso. ¿Peso? ¿No? ¿Real? Ya, jalada, jalada, jalada. ¿Cuál es la moneda oficial de Suecia? No sé, la verdad. ¿Qué idioma crees que se habla en Suecia? Sueco. Sueco, muy bien. Muy bien. La moneda oficial de Suecia es la corona sueca y el idioma oficial es el sueco. Sin embargo, son los que mejor hablan el inglés, pues durante las últimas cuatro décadas este idioma ha sido una materia obligatoria en todas las escuelas de este país. Suecia, además, es uno de los países con mayor igualdad de género y es el sitio perfecto para envejecer por la alta seguridad que tienen las calles. Tres banderitas, ¿crees tú que es la bandera de Suecia? No dice la verdad, ¿verdad? Esta. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Cuál de estas tres banderitas cree usted que es la bandera de Suecia? Nada. Y de estas banderitas, ¿cuál cree usted que es la bandera de Suecia? A ver. Parece esta. Este no, el rojo no. Está soplando mal, está soplando mal. Este. ¿Cuál es la bandera de Suecia? A ver. Esta de acá. ¿Y qué idioma se habla en Suecia? Sueco. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. ¿Cuál es la bandera de Suecia? Esta. ¿Cuál de estas tres banderas es la bandera de Suecia? ¿Cuál finito? ¿La roja? ¿Seguro? ¿Pero por qué se va? Allá. Encima le soplan mal. La bandera de Suecia es esta y consiste en un paño azul con una cruz de oro. Lo amarillo representa el cristianismo, la generosidad y la elevación de la mente, mientras que el azul significa la verdad y la lealtad. Sin duda, este mundial nos hará aprender más de los países rivales. Ahí está toda la información sobre Suecia. Lo que me sorprende es que hay gente que no sabía dónde estaba Perú. Eso es lo imperdonable. ¿Cómo va a pasar eso? No, eso sí ya está complicado, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar de tema ahorita porque estamos con el tema culinario, que eso está muy bueno también. Y más adelante también vamos a hablar del tema de los postres que están por aquí. No sé si es que les pueden ponchar ahorita o no. Acá. Tenemos de todo un poco, ¿ah? Tenemos de todo un poco en esta mesa. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque seguiremos con la culinaria sueca. Pero al volver tenemos también un enlace con más hinchas directamente desde Europa. Ay, qué vírgula. Y quieren saber, bueno, directamente desde Suecia, ¿no? Claro, está ahí limpia. Y ahora quieren saber ustedes cuál es el origen de la frase ¿Se hizo el sueco? Aquí en 90 Magasín se lo contamos. Pausa, ya venimos. Oye, seguimos acá con esta mesa exquisita que la verdad que huele delicioso y particularmente uno que me jala mucho el ojo es este de acá. Neira. Neira. ¿He dicho bien tu nombre? Neira. 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 Bueno, él es chef del Hotel Los Delfines y nos ha traído estos platos que lo agradecemos sinceramente para que nos enseñes un poco más de la comida sueca. Entonces, ¿este en qué consiste? Es el Gravlax, un salmán curado con especies y alcapra, todo. Es más rico, es un sabor como humado. ¿Almado? Ah, humado. Ya. Salmón curado. Ahora, Carola, generalmente este tipo de, este plato de acá lo utilizan, me imagino en reuniones un poco más especiales. Claro. No debe ser cotidiano, ¿no es cierto? No es el día a día, no. Además, toma unos días para prepararlo y que se cure, ¿no? Toma unos días. ¿Cuál es el proceso en esto de acá? En la sueca en el proceso hay como sal y sus sabores diferentes. Ya, voy a comer, ¿ya? A ver. Ya. Esas son alcaparras, ¿no? Sí. ¿Cómo? Alcaparras. Ah, alcaparras. Lo pensé que había escuchado otra cosa. No, 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 ya. Un par de más ya. A ver, vamos a ver si... Bueno, a mí me gusta mucho el salmón, así que a ver. A ver. A ver. Ahí está. Listo. ¿Sí? ¿Se siente lo ahumado que dice Ninoch? Sí. Sumamente rico. Qué lindo. Sumamente rico, de verdad. Qué delicia. Ese me gusta. Hasta ahora, mi favorito. Oye, y hablando de... Muy bueno. Estamos hablando de las comidas, ¿no? Pero, ¿en el desayuno tienen algo particular en Suecia o es muy parecido al nuestro? Yo creo que el desayuno peruano es más... Tacuchi, ¿no? Contundente. Claro, más contundente. Más fuerte, más fuerte. Sí. Tu chicharrón y eso. En Suecia es más light. Es más saludable, creo, ¿no? Es tu pancito integral con alguna verdurita, páprica de pimiento, tu jugo de frutas, tu frutita, tu yogurt con cereal. Es más light, no es tan pesado. Carole, tú que has estado 16 años viviendo allá y que has tomado la decisión de volver a nuestro país, Acá, en tu país, hace dos meses. En mi país. ¿Qué tal tu experiencia allá? ¿Cómo son los suecos? ¿Son así tipo como los peruanos así calurosos, cálidos o es un poco más distantes? Mucha gente piensa que el sueco es tímido, pero el sueco no es tímido, es reservado. Entonces, no te va a saludar con la efusividad que te saluda un latino. Entonces, por eso los latinos pueden percibirlos como fríos y distantes, ¿no? Pero una vez que conoces al sueco, te haces amiga de un sueco, sabes que tienes un amigo para toda la vida porque son muy correctos y aprecian esas relaciones, ¿no? Pero va a tomar más tiempo. ¿Te acostumbraste? Sí. Claro, si no, no me hubiese quedado 16 años. Pero regresado. Claro, las raíces. Oye, y el proceso de readaptarse a volver al Perú también debe haber sido un choque en principio, ¿no? Bueno, estoy en proceso, son dos meses, así que no sé si en seis meses me da... ¿Quieres volver? No, no, acá ya está. Sobre todo por los suecos, dice que vas a volver, ¿no? Ya estuve escuchando por aquí ya en ese comercial y todo lo que hubiesen podido grabar. Bueno, estábamos hablando de la expresión que se hace el sueco, ¿no? Cuando alguien por ahí tú le dices algo y como que... Se ignora. Ajá. Y me estaban comentando por acá que esto data de la época en la que había mucho comercio marítimo con España y llegaban al puerto español las navegaciones suecas y los españoles trataban de hablar con los suecos pero los suecos como no entendían porque no hablaban castellano, seguían su camino y parecía que se hacían los locos, ¿no? Entonces después cuando los españoles hablaban entre ellos y alguien no le hacía caso al otro le decía oye, no te hagas el sueco, pues, ¿no? Dice que de esa época viene la frasecita. Oye, y hablando justamente de los suecos, Suecia, estamos ya conectados con el hincha, con el hincha André Pareja. Él es hincha de la selección pero además también es periodista deportivo y ha llegado hasta allá y se ha encontrado con unos peruanos que también están súper animados por el partidazo que se viene. Estamos ya con André. André, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás acá 9.55 en la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Qué tal todo por ver? Sí, nos encontramos desde Potemburgo, en Suecia. Hemos llegado hace un par de horas, más o menos. ¿Qué hora es allá? Son ya, van a ser las 5 de la tarde. Van a ser las 5 de la tarde. La selección está llegando dentro de una hora aproximadamente desde Alemania. La ciudad es medio complicada para pronunciar. ¿Dónde está? Es Friedensshafen, más o menos, si mi alemán está bien. Llegas a las 6 de la tarde, llegas a las 6 de la tarde acá y me he encontrado también con un grupo de peruanos que también van a recibir la selección. Ya llegó un poco temprano pero van a recibir la selección y hasta no están armando ya de a poco su fiesta tal cual como sucedió en Surio. Sí, los estamos viendo que están atrás tuyos, están con la bandera clásica, ¿no? Donde vayan, donde hasta hagamos enlace, siempre está un grupo de peruanos con... Mira, está con la trompeta, están ahí. Y somos tantos que a veces jugamos con una selección extranjera y parecemos locales. Sí. ¿Y si conversas con ellos, Andrés? Exactamente. Sí, claro, claro. Señora, ¿cómo estás? Estamos en vivo para... Estamos en vivo para Latina. Hola, hola. ¿Qué tal? Desde la familia Ramos, me lo dijeron. Exactamente. ¿Han venido desde Estocolmo para recibir a la selección? Exacto, exacto. Sí, acabamos de llegar nosotros y estamos esperando así con ansias aquí... Por una. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad es que eso siempre sorprende y agrada, ¿no? Saludos para todo Lurín Pachacama. ¿Ah, sí? ¿Cómo me dicen? Saludos a Lurín Pachacama. Nos manda saludos el señor. Saludos para allá también. Entonces, no, lo que te digo es que siempre contagia ver la alegría de los peruanos como ellos, ¿no? Como los que están ahí contentísimos y esperando que llegue la selección. Y como te digo, estamos en todas partes. Eso es sorprendente. Ahí está. ¡Desaca la trompeta ya! Oye, ¿qué dirá la gente, no? Estos peruanos hacen bulla como mil. Pinto los colores de mi pareja... Es más, me comentaba el señor que es trompetista de La Blanquirroja y va a ser mañana en el partido tocando con la trompeta. Oye, ¿qué te parece que conversamos, Andrés, justamente con este trompetista para que nos diga el de qué parte de Lima es o del Perú, ¿no? Que ha viajado allá especialmente quizás para este partido. A ver, cuéntale un poquito de que te cuente. Si me podías repetir la pregunta, por favor. ¿Qué te parece si es que conversamos con el trompetista para que nos cuente más de su historia? Porque él evidentemente es quien pone más el ánimo ahí. Claro, claro, que me voy a entregar. Señor, ¿cómo está? A ver, cuénteme, ¿en qué parte de Perú es? Bueno, yo soy de Lurín. De Lurín, soy... Acá. Bueno, yo soy del distrito de Lurín. De Lurín. De la familia Ramos. Y estamos aquí esperando, pues, a la selección peruana que haga su ingreso aquí con ansia. Nosotros hemos venido desde Estocolmo. Estocolmo. De la familia, aquí mi familia, para poder recibir a la selección. Cuéntame, muestren su detalle. ¿El detalle que tiene el polo atrás? Claro. ¿El detalle del polo? Este polo es de la hinchada. Polito. De la hinchada peruana. A ver qué dice. La blanquirroja en Suecia también, ¿ah? Mira, qué bonito. Está por todos lados la barra. Exactamente, exactamente. Sí, y bueno, nosotros estamos ensayando hace ya ocho semanas. Estamos ensayando cada viernes de semana. Estamos ensayando con muchos muchachos. Muchos peruanos allá en Estocolmo. Para poder ser realidad y apoyar a nuestra selección. Que nos toque una cancioncita. Exactamente. Justo eso habíamos comentado. Nos podría animar a tocarse una canción. Mientras luego conversamos con otro peruano más. Porque nos gusta escuchar, obviamente, y ser parte también de la alegría de ellos. A la cuenta de uno, dos y tres. Pon el micro. Qué emocionante estas cosas. Me encantan, de verdad. Unido al deporte. 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 ¡Bravo! ¡Perú haciéndose presente directamente desde Suecia! ¡Qué bonita verdad! Ya están llegando los hinchas peruanos para poder alentar a la selección. ¡Qué emoción! Nos fue el carlaba para el test de mundial 2000. Oye, está venido un sueco para tomar fotos a los hinchas acá. Andrés, porque si bien han sido cinco personas que están ahí, esas cinco se multiplican por cien, parecen 500 igual por el ánimo que contagian, pero hay que ver qué piensan también los suegos que están por ahí. Quizás Andrés sabe el problema del partido, ¿no? Hinchas del fútbol sobre todo, ¿cómo esperan el partido mañana? Ahí está el señor. Pero perdimos el sonido. ¿Quiere tomarse una foto con los hinchas peruanos? Ya, dile fotito, pero luego... Yo soy un jornalista de sport. Ah, ok. Sí, estamos en vivo desde Berú. Sí. Sí. ¿Tienes que ir mañana para el partido? No, no, sorry. Es imposible para mí. ¿Por qué? Porque no voy al partido. A lot of different things to do. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es para mañana? Tiene muchas cosas que hacer y no puede ir al partido mañana. I'm sorry, ¿qué? I have friends here in Sweden. You have a friend. Yeah. From Peru. So maybe you can go to the game. Yes. And you have made a bet to Sweden and Peru? Maybe. A bet. I have been. Yeah. Wait, 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 wait. I have been there. Yeah? One time. He's been there in our country. He's been there in Perú. Ah, he's been there in Colombia. Ah, Colombia. Many times. Oh, really? Yes. I will meet three friends from Colombia. They came very soon. Coge a los amigos de Colombia. Por eso ha llevado el gorrito clásico de Colombia, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué marcador espera para mañana, para el partido? Sí, sí, sí. ¿Qué es tu expectativa para el juego de mañana? Ah, Sweden. Sweden es el campeón. Ay, no, pues. Que se va a ganar. No, pues. ¿Sabes qué? Dale con la trompeta en la cabeza. Dos a uno, dice que va. Debe haber partido el señor. Sí, sí, sí. Dice que va a ser diferente. Bueno. Dile que ha dicho eso, los peruanos en el fútbol accionan. ¿Perdona? No, nada, nada. Habría que ver si es que hay un hincha de repente más futbolero por ahí, como para que nos pueda... Sí, creo. Y él los he encontrado, y los he encontrado. Ahí está. Ya, ahí está. A ver, amigo, ¿qué tal? Para que nos salen después. Estamos en vivo para todo el Perú. Aquí está. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Otro hincha peruano. Bueno, nosotros vivimos acá en Suecia. ¿Perdona? Vivimos acá en Suecia. 30 minutos de acá. ¿Vienen en Suecia? Sí. Así que ya... ¿De qué ciudad? Por dos. Así que está cerca. Unos 30, 35 minutos más o menos. 30 minutos más o menos. ¿Y han venido solamente para ver la llegada de la selección? Generalmente para recibir a la selección. Y mañana, pues, por supuesto, vamos a estar en el estadio. ¿Y cuántos... Bueno, ustedes deberían saber un poco más, tal vez. ¿Cuántos hinchas peruanos se estiman que podría llegar para esta... Mira, según hemos estado en los grupos de Facebook, hay bastantes grupos que se han conectado. Dicen que deben venir por lo menos 2.000, 3.000. ¿2.000? 2.000. Y ya estamos hablando de Suecia y además... ¿Viene en la Dinavia? En la Dinavia. Y eso que... Claro, y eso que estamos estimando porque en Suiza fueron alrededor de 18.000. 18.000 solamente en Suiza. Así que por acá puede ser más o menos que por eso. ¿Sí va a creer eso? No creo, pero sí creo que van a venir muchos. Muchos van a venir y, bueno, esperemos que más, ¿no? Pero... O sea, locales otra vez. Pensando en Suecia todavía. Sí, sí, sí. Conociendo los secos bien, vamos a asumir más que los secos. Eso sí estoy seguro. Claro, y saben cómo pueden ser su bandera. Son súper hinchas de Guerrero, además ellos. Me sacó con las camisetas de Guerrero. Sí. Los dos, por ti. A ver. Ah, y los dos de Guerrero. Todos con la camiseta de Paolo. Exactamente, exactamente. Sí es. Están acá. Oye. Y además, van a venir otros hinchas más a retirar el equipo. Habría que... Todavía falta una hora, van a estar llegando. Andrés, habría que hablar de repente con algún otro sueco, pero uno que sea más adicto al fútbol, ¿no? Alguien que por ahí tenga una idea del partido, nos puede dar un score, nos hablen jugadores. Sí, sí, sí. Tú sabes que acá los suecos también son... Claro, claro, difíciles. ...menios fríos, por lo que he estado viendo. Además, hasta ha venido la policía hace un rato por la música que hicimos. Bueno. Ya, está bien, no te preocupes. Mira, Andrés, hagamos algo. Está el sueco. Sí, ya está, ya es parte de la hinchada peruana. Escúchanos, Andrés, ¿qué te parece que tú por ahí quizás puedes caminar un poquito y quizás llegas a encontrar algún sueco que quiera estar con nosotros para que nos hable del partido mañana, de la expectativa que tiene, ¿no? Vamos a ir ahora a una pausa comercial y regresamos contigo. ¿Te parece? Bueno, bueno, está bien. Dale, entonces regresamos con Andrés, también con la comida y con los postres que están ahí que nos echan. Y también atención que tenemos un segmento para ustedes, chicas, que quieren ver también algo más allá del deporte. Pausa y ya venimos con más aquí en 90 Más. Con el surro del mundial, vamos a hablar. Vaya. Ya estamos de vuelta con más aquí en 90 Más. Sí, y ahora estamos súper bien acompañados. Nos acompaña Carla Encao, nos acompaña Gabriela, nos acompaña Clara también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No entiendo por qué estamos todos aquí así. Chicas, buenos días. Buenos días. Ustedes han llegado acá para poder comentar la nota que tenemos a continuación. Obviamente sabemos que eres una súper fan. Tú vienes siempre con tu álbum, ¿no es cierto? Obvio, Clarita. Yo te gané. Ah, no te creo. Yo traje el mío. Solo me faltan 18 figuritas para terminar. A mí 10. Me falta un paint. Es más, voy a publicar. ¿Cuáles me faltan? A ver, pero yo les voy a contar que yo me lo compré primero. ¿Ya? Lo que he comido, lo hacía antipatiquísima y ellas miraban, miraban. Y luego, ayúdenme a pegar. Y entonces ahí fue que dijeron, ahora sí me compro. Ah, no, te copiaron. No te creo, pero ustedes son copias. Yo traí su ejemplo, sí. Pero las tres son súper hinchas, obvio también. Ah, sí, por supuesto. ¿Sí? En las elecciones, ¿no? Más que todo. Sí, sí. Mira, vamos a ver ahora una nota que es de los churros del mundial para que ustedes sepan quiénes califiquen. A ver, vamos con la nota. Y las churras. El mundial de Rusia no solo trae como locos a los hombres, este mundial tendrá más de una dama frente al televisor. Señora, va a ver el mundial por las piernas de los jugadores. Claro, también. Claro, por los goles, porque queremos que Perú quede en un lugar muy apreciado y también de paso, pues, por haberle los músculos a los jugadores, ¿no? Claro. Piernas y por el sudor de las caminas. Ah, se ven ricos. No, se ven muy bien. Se ven muy bien cuando está. Sí, si me dejan, lo haría con mucho gusto. Es por eso que salimos a las calles de Lima para saber cuál de esta primera lista de ocho jugadores es el más simpático, el más agraciado, o sea, el más churro. ¿Qué es para usted el más churro? Para mí, Aldo Rosso. ¿Aldo Corso? Aldo Corso. ¿Por qué Aldo Corso? ¿Qué le gusta de él? Está guapo, guapo. ¿Qué le gusta de él? Todo, porque está guapísimo. Si viene acá, le invita el Chapaynita. Claro, le invita el Chapaynita. ¿A cuál le iría? No, él. Jan Sommer. Él es arquero suizo. ¿Y por qué te gusta? ¿Te gustan pelucones? Por sus ojos. Jan Sommer, arquero suizo, considerado el más atractivo del mundial y solo tiene 29 años. Mientras que Alexander Lacassette es francés, aunque no parezca de solo 26 abriles. Delantero de su selección y es todo un bombón, pero a las peruanas parece no gustarle mucho. ¿Cuál de estos jugadores se chaparía? Aprovecha la prueba. A este. A Pablo Dybala. ¿Por qué? ¿Te gustan los ojitos? Tienen los ojos verdes, peinados. ¿Para ti cuál te parece el más simpanico? Alison Becker. Alison Becker. ¿Y por qué Alison Becker? ¿Por la barbita? ¿Le gustan los barbones? ¿Le gustan los barbones? ¿Y el papá de tejita es barbón o no? No, lamentablemente no. ¿Qué pasó entonces? Habrá que plantarle. Así es el amor, así es el amor. Ciego. Ciego. Alison Becker, brasileño de 25 años, está tal como le recetó el doctor. Con esa barbita vuelve loca cualquiera, pero mejor sigamos con la búsqueda del más simpático. A ver, ¿cuál, cuál? No tapo él, ok, ya. Un ratito, por favor, tapen a su esposo, sigamos a ver. ¿Cuál, para usted cuál? Tal vez este o este. Cristiano o Andrés Silva. Los dos son de Portugal. ¿Y el de acá por qué? Por la sonrisita, por la cejita, los ojos, el cabello. Este es perfecto. La sonrisa. La sonrisa. Y a ver cómo sonríe su esposo. A ver. ¿Cuál le parece más churro? A ver, ¿a quién? Ay, este acá. ¿Andrés Silva? Sí. ¿Por qué le parece churro a Andrés Silva? Su boca, su boca. Ah, ¿le gusta? ¿Tiene que besa bien o no? Besa bien. ¿Le haría su chancho al palo? Sí, mi chancho al palo, todo le doy todo. ¿Y a quién no le gustaría Andrés Silva, portugués de 22 añitos, con esos ojitos color miel? Uf, y encima al parecer solterito. Paulo Dybala. ¿Por qué Paulo Dybala? Mira, porque tiene una boquita sexy y unos ojitos sexys también. Entonces, si tuvieras acá a Paulo Dybala, te lo chapas. Te lo chapo. Paulo Dybala, jugador argentino, 24 añitos, ojos verdes, cabello castaño y con un físico increíble. ¿Cuál de estos ocho jugadores para ti es el más simpático? Yo creo que él. ¿Por qué te parece más simpático? Por los ojos celestes que tiene. ¿Te gusta? Sí. ¿De enamorado se parece a algún enamorado que hayas tenido? Anthony Griezmann, 27 años, delantero francés, que con esos ojos color cielo se robó el corazón de las peruanas. ¿Cuál de esos ocho jugadores le parece el más churro? Corzo, pues. Corzo. ¿Por qué para usted Corzo es más churro, más simpático? Su simpatía, pues, su carisma, su... No, me encanta. Me siento, pues, Aldo Corzo. ¿Y por qué Aldo Corzo? A ver, porque es un chico humilde, sencillo. Producto peruano, Aldo Corzo, de 29 años, es el solterito codiciado de la selección y, como no, sí tiene cara de niño, pero alma de hombre. ¿Cuál de los ocho te parece a ti más atractivo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué Cristiano Ronaldo? Se ve muy guapo y sé que juega muy bien. ¿Quién no quisiera tener esas cejas de Cristiano Ronaldo que con 33 años es el madurito más sexy y uno de los futbolistas más ricos? Además de ser uno de los más churros de esta lista, por decisión del pueblo femenino. ¿Y a usted quién le pareció churro? Para mí es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo? Porque está bien bueno. Oye, se emocionan las chicas ahí. Y acá es Salvatora, es Salvatora. Hasta tú ya ves, se te lengua la traba. Bueno, pero vamos a comentar sobre los guapos del Mundial y inmediatamente después de lanzar con Suecia, porque André ya está con un hincha sueco y le vamos a poder preguntar a él todo lo que querramos sobre el partido de mañana. Adelante André. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, después de una intensa búsqueda, algunas dificultades, hemos encontrado un hincha sueco que nos va a ayudar, nos va a comentar un poco. Y es más, vamos a usar al señor José que hace un rato estuvo... Estuvo... El trompetista. El trompetista y esta vez nos va a ayudar de ser traductor, porque el hincha solamente habla sueco. Opa, asunto. Así que vamos a hacer algunas preguntas simples. A ver, lo vamos acá a presentar. Ahí está, su nombre es Félix. Félix. ¿No? Entonces, a ver. Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Qué churra está. Te saluda, te saluda. Gabriela. Fireline. ¿Dónde se pasa? Please stay high back from Sweden. Bueno, el saludo de regreso para ustedes. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué... Chicas, ¿están ustedes con la sonrisa? ¿Qué piensan para el partido de mañana? Está churro, el hincha. Sí, va. Seria. I think Smiddon will win, but I heard a lot of good about Perú's team, so it will be a tight. Ah, ¿sá en inglés? Él piensa que Perú, en el que Suecia, va a ganar. Sí, sí, dijo, dijo, dijo de que, bueno, que Suecia, para él va a ganar Suecia, pero Perú tiene buen equipo. Un equipo. Exactamente, exactamente. ¡Qué mierda! ¡Con el saludo sueco! ¡Ah, su madre! ¡No se le conoce los zapatos suecos! Yo creo que este es un buen partido de formato de Perú, es un buen jugador interesante. Y... ¡Escove! ¿Qué tienes noche? No, ya está dos a uno. No, ya está dos a uno. ¿Qué tienes noche? Yo no sé, yo no sigo. Dos a uno, va a ganar Suecia. Se animó a lanzar un resultado y dice que va a ser dos a uno para Suecia. Yo no sé, la verdad. Yo creo que va a ser al revés. Pero bueno, finalmente él está confiado. Tal vez, por favor. Tal vez, por favor. Tal vez, por favor. A él, ¿qué es lo que sabe de Perú? ¿Tiene alguna idea de algo sobre Perú? Claro, a ver. ¿Qué sabe de Perú? ¿De la selección, en todo caso, en sí, del país? Del país. Y es de Perú, no tengo Perú. Machu Picchu. En el Perú todavía. Claro. ¿Qué es lo que se llama Machu Picchu? ¡Ah! Él dice que lo único que sabe es que su amigo estuvo hace seis meses en Perú. ¡Presenta! Y también visitó Machu Picchu. ¡Ah, ya, perdón! Dile que tenemos. Yo creo que le enseña a André la pantalla acá para que vea acá al amigo sueco, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Podría escuchar el chat? ¿André? Sí, él dice que le gustó mucho y él piensa en ahí. ¿Ya nos ve? Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Amigo, hija. ¿Tú crees que puedas mostrarle la pantalla al amigo sueco? Porque acá las señoritas quieren enviarle un saludo a los caballeros. Yo las voy a presentar porque como yo ya me casé, ya no tengo oportunidad. Ah, ya está. Dile que quiera. Amigo hincha, te fuiste. No, no, no. Está ahí está bien. Ahí está, vea. Ah, ya. Ya, entonces. Hola, amigo hincha. Mira, acá te voy a presentar una amiguita muy especial. Por favor, Clarita, ponte de pie para que observe tus medidas. A suerte. O sea, de estatura, ¿no? No, sí, claro, la estatura. 1'68 con aspiraciones a 1'80 con taco 12. Mi amiga es una gorota. Speak English, speak English. Habla inglés. Ustedes se pueden entender. Y es comediante. Y es comediante, esa te va a hacer reír todo el día. Es mi amiga Clara. Like, like, like. Sí, que le des like, que le des like. Like también. Sí, en Instagram. Sí, en Instagram para que le des like. Sí, ahora me da. Ya, ahora Gabriela, pero ¿cómo haríamos, Gaby? ¿Por qué? ¿Qué? Gaby, como señorita. Elógiame. Tiene un bronceado espectacular, mujer caribeña, rubia a su vez, ¿no? Una plata, pero rubia. Pero, pero, ¿qué? No, pero... Y de bronceado de Caroline también te hablaríamos, pero para eso nos vamos a amar un poquito más. Muchísimas gracias, André, por el enlace. Entonces, y ahora sí vamos a comentar lo que estábamos viendo en la nota que pasamos antes de enlazar con Suecia. Y es esta sobre los jugadores, que ustedes estaban acá, pero chicas comentando cuchi, 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 cuchi. Ahora, pues, vamos a hablar de los futbolistas del Mundial, y en este caso, de los latinoamericanos. Y comenzamos con Pablo Dybala. Lo tenemos ahí en pantalla. Mira, una cara seria, este joven, ¿no? Tiene 25 años, pese 75, mide 1,77, y tiene cero goles en la selección. Oye, o sea que no, pero que no es de lo mejor como es con él. Muchísimas gracias, estudiante, otro día. Falta que lo inspire, ¿no? Pero no parece guapo, ¿no? Mira, en primer lugar, pesa más que yo. No, no puede pesar 75 kilos, pero mejor. ¿Cómo pesas tú más que el hombre? Por eso, pues, te digo. Que no voy a estar yo divulgando cuánto peso, ¿no? Pero pesa más que yo, pesa, peso, peso yo más que él. Ah, tú pesa más que él. Ah, ya, ya. Chope de Neymar. Ay, a mí me encanta. ¿En serio? Sí, a mí sí me gusta. Neymar, 26 años, 68 kilos. Oye, pero, Karolaine, ¿lo vas a chotear también por el tema del peso? No, no, no. Piensa en la cuenta bancaria. Tiene más peso. Tiene más peso. Oye, parece que va a entrar el Real Madrid, ¿no? Hay bocadas. Y eso clarita es en todas, ¿no? La clarita es jugolera. Eso es Tucker, pues. Pero hay un toque ahí con mi Christy. Mi Christy está ahí que dice, no, si él entra, yo no. Y hay toda una cosa. Después les cuento el chisme. A mí sí me parece lindo, ¿ah? Los ojos, todo. Y a diferencia del anterior, que no tenía ningún gol, Neymar tiene 53 goles con la selección. Ah, sí mete goles, entonces. Ah, no, ahí ya. Ah, bueno. No, ahí sí ha probado. Pero quiero decir una cosa, Karolaine. No se supone que si pesaban menos que tú no valían. Pero ya te dije que él pesa, pesa, pesa. ¿Qué? Lo que pasa es que yo voy a contar. Mi amiguita Churro Crudo conoce a Neymar. Ah, ¿sí? Hace años lo conoce. Hace muchos, muchos años. ¿Cómo lo conociste, Neymar? Voy a contarle mi triste historia, pues, ¿no? Obviamente perdí mi oportunidad, perdí mi oportunidad. El amor pudo a más. Cuando yo era chivola, hace mucho tiempo trabajaba en una empresa que auspiciaba a Neymar. Entonces tuve que buscarlo por todo Chiclayo, porque en esa época vivía en mi provincia chiclayana. Apúrate, se vea el rating. Sí. Y ella justamente al hotel a entregarle el producto que me habían dicho. A entregarle el producto, ojo al piojo. Ajá, el producto. Pero puedo decir la marca, obviamente. Entonces me... Estaba de moda los pasitos que él hacía. Ah, sí, ya. Así, bocés. Sí, sí, sí. Ya. Y todavía había poquísima gente en el lobby esperando tomarse fotos con Neymar. Entonces yo me acerqué toda muy emocionada a tomarme una foto. En realidad no sabía quién era Neymar en esa época. Ya. No sabía nada de fútbol. Era muy chivola. Y el técnico, porque él estaba, creo, en Santos, en esa época. Vea tus amigas. A ese no sea. Sí, ya. Conciso, conciso, conciso. La cosa es de que agarró y me dijeron que yo quería ir a ver el partido. Pero en esa época jugaba con el Aurich. Y yo así. No puedo. Muchísimas gracias. No. Choteó a Neymar. No, no lo choteé. No lo choteé. Así no fue. Choteadazo, pobrecito. Me invitaron a ver el partido. Y ahora se arrepiente. No, sí, claro. Y ahora se arrepiente, pero es pasada. Mari, ¿tuves a chotear a Neymar? No, no. No, no. No tuve visión. Está guapo. Se equivale. No vamos. De Brasil hasta Colombia. A ver, siguiente. Tuve visión, dice. Ah, el James Rodríguez. Ese me parece un chico muy chévere. Me parece muy bueno, además. Un 80. No, tiene cara de niño. ¿Cómo ya? Me gusta más mayores. 27 años. ¿Estás segura de lo que hablas? Pero tiene cara de niño, ¿no ves? No sé, yo sí lo veo sexy. Tiene cara de chico bueno, ¿no? Sí, tiene cara de chico bueno. Además, con el hecho de que también sea colombiano, ¿no? La alegría de los colombianos. Colombianos. Y usted qué, pues. ¿27 años? ¿Cuántos goles? ¿6? ¿6 con la selección? Mira, Churro, ese sí pese 78. Ese está como para ti. Ah, no. Lo cambiaron. 21. Acaba de meter 15 goles. ¡Caramba! Qué rápido el hombre, ¿ah? Muy rápido para mi gusto. Muy rápido. ¿Qué tal, ah? Qué rápido. Anota. ¿Qué tal? Ni juega, ya me tengo. James. ¿Qué tal, James? Bueno, a mí me parece que es bopellón, ¿no? Pero a mí su nombre me suena a jamón. ¿Sí? Pero dile, James, entonces. Imagínate como James. 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 Como James Boone. A ver, de Colombia nos vamos ahora hacia Costa Rica. Es Keylor Navas. ¿Lo dije bien? Sí. Keylor Navas. Pura vida. A ver. Tiene dos. Atención, tiene dos. Vamos a ver si ahorita mete más. Si pasan segundos, 20 goles. 32 años. A veces en edad está más interesante. ¿Qué piensan acá de ese joven? ¿Qué es el más alto de Costa Rica? ¿No es cerquero porque tiene el uno? No, porque ha metido, dice, dos goles. De repente son autogoles los que ha metido. Es cerquero, ¿no? Autogoles puede ser, ¿no? Sí. Mira tú, a mí no. ¿Y cuánto se ha tapado? Este jugador, Javier Hernández Balcazca. Chicharito Hernández. Chicharito. 49 goles con la selección. 49 goles. Ojo, ojo. 49 goles. O sea, es súper buen jugador, entonces. Sí, claro, bastante conocido. Con la expresión. 71 kilos de peso. No, muy flaco. Me da una risa cómo los chotean por el peso. ¿Qué andas ahorita? Estoy como que, no sé. Ah, no, tiene razón. ¿Cuál es el video que ha pasado ahí? Ah, sí, pues, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que divorciada de los mexicanos. No, o sea, me... Sí, me es darse a una piscina. Pero él no estaba ahí. Él no estaba enmerado. No estaba enmerado. Hay más churros. No sé, ah, no. Pero ahí se ve mejor. Miren, cuando está sonriendo, ¿no? Ah, con terno. No, sí, no. No muy terno. Porque nadie diga nada. Bueno. ¿Dónde está Paola Guerrera? Ahorita se viene. Tranquila que se viene. ¿Dónde está? Bueno. El oreja flores. Vamos a interrumpir un ratito el tema porque vamos a hacer un enlace, ¿no, Mari? Sí, claro. Lo que pasa es que nos vamos a enlazar ahora con Natalie Julka. ¿Por qué? Porque ella está en la clínica Juvencia, donde están haciendo una técnica que es el punto de oro en la naricita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en qué consiste Natalie, ¿quién mejor que tú? Para que nos dé un poco más de información. ¿Estás? Hola, Mari Ernesto. Estamos acá en el quirófano, al lado del doctor Jorge Hidalgo, quien el día de hoy nos va a explicar un poquito en qué consiste este procedimiento del punto de oro nasal. Sí. Lo que ocurre es que hay muchos pacientes, 7, 8 de 10 pacientes que vienen a operarse de la nariz. El problema es que la punta está caída, como en el caso de esta paciente. Es una punta que no tiene soporte y aparentemente tiene una jiva o caballete más pronunciada de lo que realmente es. Y lo que vamos a hacer con el punto de oro nasal es levantar la punta, reposicionarla, y con ello prácticamente el caballete desaparece. Ella tiene una particularidad que cuando sonríe, la punta baja. De tal manera que vamos durante el procedimiento a recortar esos músculos para que estando ya la punta libre, poder, sin una fuerza contraria a lo que queremos hacer, poder reubicarla con una sutura de nylon quirúrgico permanente, fijando esta parte que es llamada la columela al tabique internamente. Un levantamiento de la nariz entonces para que la punta quede hacia arriba, ¿no? Mira, pero Natalie, vamos a regresar con el resultado por lo que es rapidito, según lo dicho el médico, 15-20 minutos, ¿no? Así es. Pero eso, vamos a ir ahora a una pausa a conversar, volvemos con ustedes para seguir hablando de los chicos, ¿no? Y también con el resultado de este punto de oro nasal. Así es. Pausa y ahí venimos con más aquí en 90 Mada Sin. No se vayan. La gente lo baila, lo rastasta, somos los mismos de la tata, es suaca, suaca, rastasta, lo de la jodetera, lo rastasta, ey. Saca la ronda, lo rastasta, rap, déjalo que salga, lo rap. Oye, seguimos acá viendo el tema de los chicos, pues, ¿no? Nos hemos quedado ahí medias pensando en cuál sería el mejor hasta ahora. Para mí, Neymar. Lo vuelvo a repetir. Neymar. A Clara le había gustado James y todavía no sabemos a quién le podemos... ¿Sabes, Gabriela, si a ti te hubiera pasado lo que le pasó a Caroline, ya no estarías acá? No, ya estaría ahí. ¿Con él? Mira. ¿En Rusia? No sé. ¿En Rusia? No le creo, no le creo, no sé por qué. Miren, quizá el representante de Panamá quizá mejora este ranking. Vamos a ver, a ver. Por favor. En Panamá está tejada. A ver la fotito. ¿Y juega acá? Ahí está. ¿Es el futbolista, pero es el boxeador? Mira, dice que juega en el boys. Un sport boys está jugando actualmente. Se da 36 años, pesa 80, mide 1,83 y ha metido... ¿Cuántos goles? 43. ¿36 años? Ajá. ¿Qué opinan, chicas? Es un color interesante. Sí, es simpático. Simpático. ¿En serio? Ya ven, ya ven, ahí está. Me gusta, me gusta. Y este lo tiene más cerca porque está en el boys, dice. Ah, mira. O sea, por aquícito nomás. Está cerca, Gabi. Yo como... A mí me gusta coloradito. Porque yo oscurita, pues ya contrasto. No, a mí sí me parece atractivo los moreditos. Me gusta, me gusta, callá, con cómo lo han visto. Sí, yo he pasado, chicas. Pero ha sido un impacto de una. Ahí está, bueno. Ahora vamos a ver si es que el siguiente les gusta un poquito más suavir. Él llega desde Uruguay y es... ¡El gano! 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 Me encanta, me encanta, sí. Claro, lo veo desde el 2010. Lo que pasa es que la chorro es mitad uruguaya. Mi papá es uruguayo. Todo lo que a su uruguayo le gusta. No, no todos, pues no. Por ejemplo, el Luisito Suárez no me gusta. O sea, hay que ser sinceras. Cabaño es churrísimo. Después de Diego Lugano en la selección uruguaya, me gusta él. ¡Talante de Perú, Paolo Guerrero! ¡Los locales! ¡El guerrero llegó! Sí, ese día estábamos como que no, no sabemos, no va a ir, no tiene posibilidad, pero se logró. Sí, gracias a Dios. Y ahora ya está José Paolo Guerrero González. ¿Edad? ¡34 años! ¡Mi edad! ¡Casi! Ahí está. Y goles, 34 goles también. Uno por ahí. Sí, muy bueno. Me encantan sus tatuajes. Bien lindo. Los tatuajes. Sus tatuajes. Uy, no, más aire. La ha puesto más nerviosa. Ya, ya, pues. Oye, ya chicas, entonces, ¿quién es del ranking que fue mejor entonces? Cabani. Cabani, ya, ya. Yo quedo con Guerrero. Me parece que Guerrero conquista, la verdad. ¡Uy, su madre! Bueno, ya, vamos mejor con otra cosa, ya. El tema de los traguitos, que también está Carlita Tencio, como el tema del partido por mañana. Carlita se ha ido a beber unos tragos, se llama Suecia en Llamas, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Churro, ahí te hablo. Qué rico, tengo sed. Mari, Ernesto, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos en vivo contigo. Sí, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te cuento. Estamos acá en el Instituto Peruano de Barmen y estamos viendo un encuentro de alto impacto. Suecia en Llamas versus Perú en Llamas. ¡Qué bonito! Realmente, sí, estamos tratando de vivir el partido de alguna manera, adelantándonos a lo que será mañana a las 12. Y vas a probar, ¿no? Obviamente voy a probarlo. ¡Uy, cómo va a tomar eso! Y le voy a sacar pica desde acá. ¡No quiero, Aguila! ¿Qué le echan con ese polvito tienes? Sí, ¿cómo se hace? ¿Qué está haciendo ese caballero? A ver, cuéntanos. Claro, estoy aquí con Juan Carlos. Él nos va a contar un poco cómo ha preparado estos traguitos mundialistas. Primero, cuéntame sobre el de Suecia. El de Suecia, bueno, el de Suecia es un jarabe especial, ya, preparado acá en el Instituto con un poco de vodka, bueno, una vodka absoluta que es sueca, ¿no? Ya, macerado con algas y sal de mar. Y el peruano es un cóctel hecho a base de jarabe de fresa, ya, leche con gai chi, ya, y un macerado de pisco con fresas, bien radiante. ¡Pisco, claro! Y ahí lo ves, ¿no? Y flameado. ¡Puede ese saco de verde! Muy flameado, muy encendido, con toda la garra peruana, ¿no? Ahí está preparándolo, mire en vivo para que lo puedas analizar. Ahí, el cóctel sueco. Yo te voy a preparar el cóctel peruano para que lo puedas observar. Suecia en llamas. Ya, ya, utilizamos acá el jarabe especial. El jarabe rojo. Estamos preparando el Perú en llamas también para que le hagan la competencia, porque obviamente nosotros vamos a vencer en este último amistoso. Y queremos verte probarlo también, Ana. Como todos los partidos, no se va a acabar la racha. Tráiganos unos traguitos también acá. Ahorita lo vamos a probar. Muy bien. Tráiganos unos traguitos. Vamos a colocar un poco de... Es viernes, es viernes. Un poco de leche. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Inclusive tiene coco, ¿no? Carlita, tienes que ir probando, pues, el de Svesen. ¿Y cómo se toman esos, además, cuando el tema es que son tibios? Es un cóctel, este... No, pues, Mari, ponete cañita y capas. Ah, caray. Antes que se derrita. Pero sí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es? A ver, Carlita, qué mejor que tú para que pruebes. Ahorita vamos a probar el de Suecia. Terminamos el de Perú en este instante con este último toque de pisco macerado con cerezas. La verdad es que se ve muy bien. Debe ser dulcecito, me han dicho. Aquí Juan Carlos nos va a dar el último detalle. Vamos a ponerle acá la pomada mágica y el fuego que tiene nuestro capitán Paolo Guerrero. Carlos, una consulta. Si estás separado por etapas, ¿cómo haces para tomar todo junto? ¿Lo vas a mezclar? ¿O es por partes? En realidad esto se puede tomar con un sorbete, es un cóctel digestivo, caliente para el clima, ¿ya? O también lo podemos apagar, ¿no? Ahora, si desea tomarlo acá nuestra amiga. ¿Ya ves, Carlita? Sería la voz que lo tome prendido, ¿no? ¡Claro! Vamos a prenderlo. Pero por un tema de cuidado, vamos por acá. ¿Por acá? No, porque tú sabes que el cóctel igual está prendido. A ver. Entonces, vamos a prenderlo. Voy a quemar el pelo ahora. Oye, con cuidadito, ¿no? Acá está nuestro... Ojo, pestaña y ceja. Pero, o sea, ¿qué? Así nos sirve. Ahora, si quieres hacer un mayor impacto, ¿no? Siempre, obviamente, le metemos la parte del hincha, ¿no? Que es un poco de... O sea, es doble, pero tomas y te bronceas también. Y acá está, pues, la garra. Cuántas de frío. Churro, eso te va bien a ti, ¿ah? A ver, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a tomar? Muy bien. Vas a colocar... A ver, déjalo ahí. Clarita, con cuidado. Rápidamente, sorbete. Clarita. Y vas a absorber los tres sabores. Claro, pues. Sorbete, no pasa nada. Tenía razón, Clara. El truco, Clarita. A ver, las tres, dos. A ver, tu boquita. Borracha vieja. Pero está ahí, ya lo apagaron, ahí, ahí. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Está divertido! ¡Ah! ¡Guau! Está realmente rico, Mari. Es dulcecito. A mí me gustan los tragos dulces, así que realmente me ha convencido el Perú en llamas. No se siente muy caliente, se siente... Tibiecito. Un pequeño, tibiecito, pero nada más. A ver, Suecia ahora. El tema visual, el tema de impacto, ¿no? Y algo divertido, como es el bar, ¿no? Ahora, ahora me gustaría probar el de Suecia. Esa Carlita, por eso está... Es el borracho, creo. La Carlita ya está hablando. Ah, me voy a llevar un barman profesional. Carlita, ten cuidado, mujer borracha, oportunidad de un feo. Muy bien, a ver, este... Lo curioso es que absorbes las toas, ¿no? Vamos a prenderlo. Para poder ir jalando todo un poco. Vamos a prender el Suecia en llamas. Y mientras estamos prendiéndolo, me gustaría mostrarte un segundo. Aquí hay otros tragos también que hemos preparado de otros países que también están en el mundial. Sí, acá tenemos unos de Argentina, Bélgica, Senegal y España. Y por acá ya estamos listos para poder tomar el trago de Suecia. Vamos con el de Suecia. Ya. Terminamos con ese, Carlita, a ver. Y uno, y dos, y... Ay, no sé, pero... Con cuidado, Carlita. Arriba, abajo, al centro y ahí. ¿Qué tal? ¡Ay, te quedas en la mañana! Este es bastante más fuerte. ¿Ah, sí? Bastante más fuerte, la verdad. Son las 10 de la mañana. No, es tan dulcecito, pero igual, igual, igual tiene su diversión. Te quedas con Perú. Muchísimas gracias por el enlace. Entonces, ya estamos y ya hemos conocido este trago Suecia en Llamas. Sí, oye, no sé, me daría falta tomarlo, pero no sé. ¿Me daría falta? Sí, no sé. Bueno, chicas, muchas gracias por haber estado acá. Ustedes siempre alegran las mañanas. Gracias por su... Muchas gracias, María. Buen viaje. Queremos invitar a toda la gente a que vea el WhatsApp de JB los sábados a las 7 de la noche. Y también queremos invitarlos a nuestras redes porque hemos formado un grupo que se llama las Gelatinas. ¿Las Gelatinas? Gelatinas. Estamos haciendo videítos de humor y lo pueden ver en nuestras redes. Y tenemos también un número de contratos que es el 998000174. Así que nos tienen que seguir en nuestras cuentas de IMSANA. Se van a divertir mucho. Bueno, abrilacerpoficial. Arroba claraseminarios. Arroba karenlinkawing. Ya está, chicas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Chau! Yo también. Pero a mí me va y me viene porque yo te quiero para mí solita. Claro. Ahora sí vamos a volver a enlazar con Natalie Julka porque hace rato la dejamos cuando había comenzado la operación del punto de oro en la clínica Juvencia. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado este procedimiento. Esto que estamos viendo es el antes. Cómo estaba todo antes de la operación que era bastante corta, ¿no? Porque nos dijeron que duraba solamente 15 minutos y ahora vamos a ver el después está en sus pantallas. Increíble el cambio y súper rápido sobre todo, ¿no? Se nota ahí absolutamente todo. Junto con el doctor y la paciente. Te escuchamos, Natalie. Y se puede notar claramente el cambio en la nariz y el perfil de ella, doctor. Ahora, ¿esto va a tener una posse de intervención, cuidados, descanso medio? Muy simple, Natalie. Ha demorado 15 minutos con anestesia local. No requiere de tapones o mechas que son tan molestas. No hay esparadrapo, no hay eso, obviamente no hay moretones. Puede ser que tenga un poquito de sensibilidad en la punta, pero es totalmente transitoria. Sus actividades normales a partir de mañana recomendamos un reposo relativo solamente por hoy día. Antibióticos por un par de días como una prevención. No se ha utilizado ningún material de relleno. No es una bioplastía, no hay relleno. Se ha reubicado la punta, reubicando los músculos que la jalaban hacia abajo. Le hemos dado soporte, la punta ya no se hunde. Y hemos puesto un punto interno de nylon quirúrgico permanente que ha logrado este resultado en 15 minutos. Natalie, justamente es importante lo que mencionaba, ¿no? Porque la gente cuando sale de un procedimiento a la nariz, sale con moretones, consangrado, sale súper hiper parchado. Tiene que esperar muchísimos meses para poder cómo va a quedar el tema finalmente. Sin embargo, acá vemos que el procedimiento ha sido cortísimo y que ya está el resultado. Sí, vale la pena aclarar que no es un procedimiento para todos los pacientes que tienen alguna inquietud en la nariz. Si Mimi hubiera tenido un caballete más pronunciado, no hubiéramos podido realizar este procedimiento. Hubiéramos tenido que realizar la cirugía convencional, la rinoplastía, rebajar acá con fracturas. Y eso es lo que sí a veces produce moretones. Pero como mencioné hace un momento, la gran mayoría de personas que vienen, yo diría 7 a 8 de 10 personas, lo que requieren es esta corrección. Levantar la punta y mejorar el perfil dramáticamente. ¿Y cuánto cuesta el procedimiento? El costo, la verdad, no lo sé. Yo no manejo los costos, lo maneja la parte administrativa, pero es mucho más accesible que una rinoplastía, definitivamente. ¿Y hay que hacer algún tipo de mantenimiento después de un tiempo o esto ya se queda así para siempre? Cada 5.000 kilómetros tiene que hacerse un cambio de la sutura y hacerse... No, 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 me estoy bromeando. No, no requiere un mantenimiento. La sutura es permanente. El resultado no necesariamente es permanente. Este procedimiento lo estamos realizando hace 5 años aproximadamente. Y ha habido una que otra paciente que ha perdido un poquito de la proyección, que lo llamamos, ¿no? Que esto se ha planeado un poquito. Claro. Se ha perdido el resultado totalmente. Y eso se debe a que los tejidos no han tenido la suficiente consistencia para mantener el resultado. Pero el punto es permanente, es nylon quirúrgico y, como digo, esas recurrencias son mínimas en muy pocas ocasiones. Muchísimas gracias, entonces. Muchas gracias por el enlace, doctor. Ya saben, clínica Juvencia, punto de oro. Ahora sí seguimos aquí en 90 más. Así llegó la hora de los postes porque venimos conociendo la comida sueca y hemos llegado al momento dulce de la mañana. Cuéntanos, Carola. Bueno, este es un bizcocho de cardamomo y estas son unas galletas basadas en canela, clavo y cardamomo también. ¿Cardamomo? Se comen típicamente en Navidad, pero son perfectas para todo el año. La historia detrás de eso es que mi hermano se casó con una peruana, se la llevó a Suecia para que conozca la cultura, porque somos mitad suecos, mitad peruanos, y ella se enamoró de la repostería sueca. Entonces, al volver a Perú, abierto su negocio que se llama Patis Pepper Cocker, en donde vende no solo estas galletas, sino un montón de productos inspirados en la repostería sueca. Oye, se siente bien sabor navigueño, ¿no? Es buenazo. La canela, el... De verdad que está buenísimo. Entonces, esto es canela, cardamomo y ¿qué más? Clavo. Y unas especies ahí. Y esto es... Un bizcocho de cardamomo. Lo voy a romper con la mano. Ay, rompelo, sí, porque es riquísimo. A ver, vamos a probar entonces. Ah, y es suavecito, ¿ah? Sí. Y si lo pruebas, el sabor típico del cardamomo. Y son sabores que no hay acá en Perú. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a quedar comiendo aquí. Patis Pepper Cocker. A Mari para que nos muestre que él tiene por ahí. Nosotros comemos, ¿ah? Comemos. Oye, qué rico. Y es lo que estaba esperando los postres hace rato, pero después ya voy a ir a picotear por acá. Porque ahora estoy acá con Genaro. Genaro, qué lindo que eres. Genaro, Genaro. Genaro Río. Yo te invito a comer. Te voy a dar la mitad. A ver, qué lindo, ya está. Ya está. Ok, Genaro, él nos va a hacer un desfile de ropa. Es un desfile de ropa que es reciclada mundialista. Así es. ¿Qué significa que sea ropa reciclada exactamente, Genaro? Bueno, ustedes ya conocen la marca La Nacional, que es una marca de diseño peruano diseñada por Peruanos con Amor por el Perú. Y ahora, en colaboración con la empresa ITESA, hemos desarrollado este hilado, que es un hilado que nace a partir de botellas de plástico. No te creo, pero ¿cómo es así? O sea, explícanos bien para poderlo comprender. Bueno, en Perú solamente el 3% de la basura plástica se recicla. Ya. Con el esfuerzo de varias empresas involucradas, este plástico reciclado se reprocesa y se vuelve un hilado. Ajá. Y con este hilado se crean estas chombas. Es decir, ¿qué tanto porcentaje de estas chombas, por ejemplo, Super Patriotas, obviamente, podría ser que está hecho con... El 100%. ¿100%? El 100%. Lo digas, Genaro, qué bueno. La empresa que nos está apoyando, que es ITESA, en este caso, se encarga de hacer la hilandería. Y lo bonito de este proyecto, Mari, es que si lo ves hacia atrás, generas un montón de trabajo para varios peruanos. ¿Por qué? Generas trabajo para los recicladores, generas trabajo para las personas que procesan el plástico, generas trabajo para las hilanderías, para las señoras que lo tejen, etcétera, etcétera. Es muy importante mencionar... Mira qué bonita está que viene, además. Disculpe, me voy a que te corte claro. Esa es una mezcla de algodón. Ajá. Es muy bonito mencionar que las iniciativas ecológicas se tienen que dar en Perú porque generan trabajo para muchos más peruanos, ¿no? Y finalmente, la Nacional es una marca que se caracteriza por eso, por dar trabajo a más peruanos con diseño peruano. Y en este caso mostramos algo distinto, que es el tema de prendas ecológicas. Oye, estamos hablando que esta chopita hermosa que estamos viendo ahorita en pantalla, o sea, ha sido hecha también con botellas de plástico, con bolsas también, ¿no? Botellas de plástico 100%. La chompa que viene, por ejemplo, creo que tiene alrededor de 200 botellas de medio litro de plástico. ¿En serio, Genaro? ¿Te suena de en serio? Mira. Y es súper lindo apoyar ese tipo de cosas. Por supuesto. Porque somos un país que estamos pasando por un momento de desarrollo. Y hablar acerca de moda ecológica también nos pone en el tope, ¿no? Y porque además es muy importante ese tema de cada vez las personas que aprendamos la cultura del reciclaje. Así es. Que hay que ayudar al medio ambiente. Dime, ¿no, cositas, que se nos vaya el tiempo? Chompas como estas, preciosas casacas, como lo que vamos a ver, que dice, ¡Hola, Rusia! Así es. ¿Dónde las compramos y cuánto cuestan a pros? Bueno, la casaca nacional original hay que identificarla con este cierre de acá, que es el jalador de Perú. Ajá. Espero que lo puedan enfocar. Y nada, toda la venta se realiza a través de nuestro Facebook oficial, que es ¿Cuál es? Arroba Genaro Rivas, la nacional. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Genaro Rivas en Instagram y arroba la nacional PE en Instagram también. Genaro, precio a pros para hacernos una idea. La casaca nacional original cuesta 269 soles, las camisetas tienen una base de 129 y todas las chombas hechas con lana de botellas recicladas tienen una base de 260 también. Gracias Genaro por estar acá presente y por la gran incitación que has tenido. Además, de verdad, como tú lo has dicho, es un tema de cultura del reciclaje y saber mejorar el medio ambiente. Y nada más mencionarles que el reciclaje arranca en casa. Exacto. Muy bien, vamos a una pausa con Marcel. Regresamos con más aquí en 90 Más. Seguimos aquí en 90 Más y queremos agradecer a Mirage del Hotel Los Delfines que nos trajo el día de hoy todos estos platos suecos. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo invito a todos los peruanos del delfines que todo el día, semana de mundial, tenemos el miércoles, un buffet mundial de todos los países que juegan en el mundial. Ahí está, el miércoles tenemos un buffet mundialista por ahí. Muchísimas gracias, Niles. Y muchas gracias, Carola, también por los postrecitos. Entonces, ahora sí seguimos con Mari, que ya está preparando sus cosas para irse a Rusia. Ya soy ya. Porque me deja, me abandona. Te abandono por unos días, Ernesto. Pero te vas bien equipada, ¿no? Ya soy con las maletas listas, literalmente, y con todo esto de acá, que es para llevarlo a Rusia y para que ahí vamos a ver a la gente qué dice cuando le digo, por ejemplo, no sé, una shot, una cosa así, ¿no? Mari, porque, a ver. Ahí está. Esta botella acá dice, para el camino, y esta dice, para la llegada. Para la llegada. ¿Cómo funciona esto, Mari? No entiendo eso. No sé, pregúntale producción, así sea tal cual. Te lo juro que, bueno, ya nos estamos viendo en pocas horas con toda la alegría de poder transmitir todo esto que vamos a vivir allá, ¿no? ¿Te has preparado? Porque te acuerdas que Olga nos comentó que no puedes llegar sin regalo. Sí. Entonces, me imagino que alguna de estas cosas las vas a dejar cada que te invite a algún lugar, ¿no? ¿Se da? Sí, pues no. Por eso, justo como el dato han dicho, de que siempre hay que llevar con las manitos, vamos a llevar los pijos, vamos a llevar esas pulseras que están súper lindas. Yo no había visto estos vasitos de acá, pero eran los... Los shocks. Sí, están súper lindas, ¿no? Para el vodka, pues. Ya ves, literal, ¿no? Acá está de farfán. Tenemos algunos gorritos para que puedas regalar. Los gorritos, a mí, ¿no? Mira, Mari, así vas a... Mira, mira cómo va a llegar Mari Cali. Ah, su madre, estás vas coteando. Ahí está. Y así. Así vas a llegar. Con el pollito. Con esto también vas a llegar así. Tal cual. Ya está, ya es imposible, ¿no? Con esto en una mano. A su madre, y algo más parejo un esqueco. Y esto en la otra. Soy un esqueco, oye, ya. Así llegamos, Mari Calixtro, a Rusia. Ahí estamos, pues, ¿no? Ahí estamos en el tritito acá. Ya estamos a nada de podernos ir, ¿no? Del equipo de prensa, estamos yendo allá. Y vamos a enviar todas las imágenes desde allá. Pues no nos conectaremos, Ernesto. Todo lo que van a tener va a ser impresionante. Y vamos a enlazarnos contigo también para que nos cuentes cómo andan las cosas por allá. Qué ilusión. No te me quedes dormida nomás, Mari, porque tenemos una diferencia horaria. De esta fiesta del mundo. Le damos una pausa comercial, ¿no? Pausa comercial y regresamos con lo último aquí en 90 Magas. Así que estamos acompañados de los Mirlos, que mañana van a estar en el evento cumbiazónico, ¿no? Así es. Bueno, por la invitación, muchas gracias por la invitación. Y quiero transmitir a todos mis grandes amigos de la costa, amigos de la sierra, de nuestros ñañitos y ñañitas de la mazanilla, para que nos acompañen mañana en el cumbiazónico. Así es. Y los Mirlos nos van a cantar la canción Un traguito de Ayahuasca para despedir a Mari Calixtro, que se va. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Sin bailar. Pero se va bailando. ¡Me acaban con los Mirlos! ¡En el de lo más profundo de nuestra mazanilla peruana! ¡Aplaudimos! ¡Ha gustado! ¡La cumbia más chica! ¡Hotelita! ¡Sí! 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 Un traguito de Ayahuasca siento que me hace feliz Un traguito de Ayahuasca para conquistar tu amor Quiero que sea real toda esta felicidad Siempre haga todo mi ser Con tu carada de vida Eres todo un misterio De mi selva querida Que me hace delirar Pensando en tu amor ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Alto uninea! ¡Sí! ¡Aplaudimos! 1